Con la gente bolsa Dando gloria a Dios El pueblo danzaba sobre la ciudad El pueblo danzaba dando gloria a Dios Con las siete vueltas el muro cayó Con las siete vueltas el muro se cayó ¡Vamos! ¡Sí, hermano! ¡Ahí! ¡Deja que se caiga! ¡Es amor! ¡No importa lo que te pasa! ¡Es el problema! ¡Es la necesidad! ¡Es la enfermedad! ¡Cuando tú a los años se va! ¡Así! El muro se cayó El de Jericó El muro se cayó Dando gloria a Dios El muro se cayó El de Jericó El muro se cayó Dando gloria a Dios Con un brinquito Con un brinquito Con un brinquito El muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Sí, mi hermano, ahí, así, la repitito, la vuelta, la vuelta, porque se caiga ese muro. Dice, el muro se cayó, el ejército, el muro se cayó, dando gloria a Dios, con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Sí, mi hermano, ahí, déjalo que se caiga. El muro se cayó, el ejército, el muro se cayó, dando gloria a Dios. El muro se cayó, el ejército, el muro se cayó, dando gloria a Dios. Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. ¡Sí, ahí, ahí se va! La triceta, se va el dono, la encuerdena, viva cómo se va, en esta noche, ahí. ¡Halleluja! La gloria a Dios.